Ragnarok, si uno, y no se nada 1 contra Super Hyperion, de Surge Yo le doy 5 puntos eso Para que no se pite el desagüe Es bien, oh, se me corte Va para abajo, oh, se murió, parece Se murió, oh, si, se murió Vaya no va a nacer en ese Super Hyperion, el gigante No, 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 oh No, 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 no Va a tener 5 puntos, eh a ver el reyes voy a llevar nada Se lo aguanta, ¿no? Si va aguantarado, ¿no? No le pega para abajo, güey. Se lo aguanta, se lo aguanta. ¡Ahhh! Empate. ¡Ahhh! 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 ¡Se lo aguanta, se lo aguanta. ¡Ahhh! 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 ¡Sí! ¡Oh! ¡Ahhh, 2 a 4! ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!